Música Le doy la instrucción A mi director De obras públicas Pero también se la doy a mi tesorero Que ya me está haciendo unos oficios Como diciendo con que va a salir este Para que saque la chequera Y firme la autorización de una cancha de usos múltiples Para este compromiso Díjense, ha salido productivo este inicio de cursos Para ustedes, van a tener un centro digital Van a tener una cancha Pero sobre todo lo que ya tienen Y que es algo invaluable Es la calidad de su director y de su equipo de trabajo De sus maestros Pero aparte también Van a tener la oportunidad De que el reto que comentaba Alan Ahorita de la Ice Pocket Challenge Echarse un balde de agua fría con hielo Para beneficio de instituciones Lo van a hacer aquí junto conmigo Me retó Carlos Valderrama el día de ayer Y con mucho gusto acepto el reto Y quiero que lo compartan conmigo Para que me echen un balde de agua fría Y hacer un rogativo así Me retoraron por mil pesos Alan ya subió la vara para dos mil Pues yo voy con cinco mil Y van cinco mil más también Para el sistema principal de obra En este ciclo escolar que hoy inicia El calendario escolar lo conforman Doscientos días de trabajo Más de ocho reuniones De consejo técnico escolar Estaremos entregando en Ahome Más de ochocientos mil Libros de texto gratuito Aproximadamente Ciento ochenta mil uniformes Y cerca de noventa mil Paquetes de útiles escolares Más de ochocientos mil Sin duda con su colaboración Habremos de estar en mejores posibilidades De dar respuestas más oportunas Y concretas a los contribuyentes Aquí por la naturaleza de conformación Que reviste esta junta municipal Que es por representantes De los diversos sectores productivos Funcionarios, profesionistas Regidores e integrantes Del propio Congreso del Estado Juntos habremos de orientar En forma conjunta Propuestas y alternativas A los valores catastrales Que en determinado momento Servirán de base Una aplicación más justa Y equitativa De lo que viene siendo El impuesto predio Les expreso que nuestra labor Como parte integrante De este organismo Siempre será de buena voluntad En las opiniones que se emitan Sobre la formulación Y elaboración De las tablas catastrales Deberá de prevalecer La equidad Y la transparencia De nuestras funciones Y la transparencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!